¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? También quiero saber del amor que te di, en donde lo has dejado Porque al decir la verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Intentaré esta vez la forma de vivir sin tu cariño Pero debes saber que me haces falta tú, como una madre a su hijo Porque al decir la verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento una tempestad, tal vez me va a matar, pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida